Mucho sol y no puedo abrir el ojo Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Constanza y esto es Bonitita Bueno, estoy con mucho sol No puedo abrir el ojo Ayuda, Dios, por favor, sácame Un poco de sol Ya, quería hacer este video Voy a estar todo el rato con el ojo cerrado, hola Yo sé que a ustedes les gusta el Trif Haul, a pesar de que no pueden No puedo abrir el ojo Yo sé que a ustedes les gusta Los hauls de ropa americana No puedo abrir los ojos No sé qué voy a hacer Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un video que es de mis favoritos Es donde les muestro ropa Y principalmente ropa americana Ustedes saben que me encanta Es ropa que no van a poder encontrar Pero se incentivan a ir Ah, pude abrir los ojos Son cuatro pilchas En verdad cinco, una que tengo puesta No es tanta ropa Pero quería mostrarles porque los precios están Increíbles De no creer, chicos Así que les voy a mostrar y a ver si alcanzo Estoy grabando antes de irme al trabajo Así que Son casi puros polerones Volvió el sol Concha de la lora Lo primero que les voy a mostrar es este polerón Concha de la lora Que es rosado Y es grande A mí me gusta usar los polerones grandes Porque es muy cómodo Y lo compré en una tienda que se llama Malibú Aquí en Osorno Que no me caen tan bien ahora Porque siempre me piden la mochila Cada vez que voy Como si yo fuera una deatrona Ya, la verdad es que esto me costó Luca Pueden creer, Luca ¿Hace falta que me pruebe esto ahora? Yo creo que no Este vestido Es muy raro Yo no uso vestido Pero me lo compré en la feria Me costó Luca también Y miren Es muy bonito Y es muy como holgadito No sé cómo me voy a ver No, en verdad sí ya me lo probé Y me queda muy bonito La tercera cosa que les voy a mostrar Es un polerón de Victoria's Secret De la línea pink Y miren, por favor Esto Está muy lindo No tiene absolutamente ninguna falla Por favor Adivinen Cuánto me costó Este polerón Yo creo que Nadie podría adivinar Yo no me lo podía creer Esta hueá Me la compré en la feria Me costó 300 pesos Chilenos No sé cuántos Esos en sus países Y ya por último Me compré este polerón También en la feria Y mientras ustedes pagan Alrededor de ¿Cuánto? ¿25? ¿30? Vamos a ver Me compré esta hueá Del general Augusto Pinochet Me costó 1000 pesos Pueden creer 1000 pesos Hace un calor Hay un sol Ahora me voy a probar todo Y eso Es un video cortito Quería mostrarles Para que se incentiven A ir a las ferias A las americanas Todas esas cosas Y compren por menos de lucas Por menos de un dólar No sé a dónde me están viendo Pero eso Eso era todo Espero que les haya gustado Síganme en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!